Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy es Hoy. Estoy pensando que yo tenía que haber nacido para ser entrevistada, porque esto de las entrevistas, que el primer día me parecía una sinsorgada absoluta, en el fondo me sigue pareciendo, me entretiene muchísimo. Me autopregunto yo a mí misma, me autocontesto yo a mí misma y me quedo más a gusto que nadie. Se supone que estas son preguntas para ligar en el siglo XXI. Que si algún día mi marido me abandona y me pongo a ligar, tengo que llevar el cuestionario cuando vaya a Benidorm a ligar con los vergentes. Vamos a ver, ¿qué es lo que más disfrutas hacer? La verdad es una pregunta un poco mal. Desde luego si vas con esta sintaxis, lo más probable es que tu futurible novio salga por patas. Pero bueno, bien. ¿Qué es lo que más te gusta hacer o qué es lo que te gusta hacer con lo que más disfrutas? Bien, en este momento disfruto como una enana haciendo esto, pero normalmente disfruto haciendo lo que me propongo. Es decir, yo tengo un plan, quiero hacer X y conseguir ese X, llegar a poder hacer ese X, es un tema con el que disfruto mucho. Por ejemplo, voy a hacer un viaje con que disfruto muchísimo, preparando el viaje desde el principio. ¿Qué vamos a ver en esta ciudad o en este país? ¿Qué actividades pueden hacer con niños, sin niños? ¿Qué museos hay? ¿Qué iglesias hay? ¿Qué monumentos hay? ¿La historia de la ciudad? Todo eso me lo preparo antes y empiezo a disfrutar el viaje. Yo disfruto con lo que me propongo hacer. El camino, el transcurso, yo disfruto el hoy. Porque hoy es hoy y yo quiero disfrutar ahora. El pasado ya disfruté lo que tuve que disfrutar o sufrí lo que tuve que sufrir. Pasó. El futuro, vete tú a saber si voy a tener futuro. Pues vamos a disfrutar hoy. Creo que es la única manera de ser feliz o de ser consciente de tu propia felicidad. Es decir, hacer lo que hoy tienes que hacer. Lo que hoy sea menester hacer. Hazlo hoy. No lo dejes para mañana. Y satisface mucho el hacer la labor de cada día con ilusión. Y si lo haces por amor de Dios ya, uf, ni te cuento. Encima te cuenta puntos en el ordenador de San Pedro. O sea que ni te cuento. Suma puntos. ¿Qué película puedes ver una y otra vez sin cansarte? Pues mira, a pesar de que yo no soy nada cinéfila, a mí el cine me aburre soberanamente. Me he quedado dormida varias veces en el cine. Bueno, y en casa ni os cuento. Tengo el televisor enfrente de la cama, en el dormitorio. Bueno, me pongo a ver una película o me quedo frita. Pero hay una película que me gusta ver y que no me canso de ver. Y que la veo una vez y dentro de un tiempo otra. En plan de verla 27 veces seguidas, no. Pero diréis, qué bobada. Pero se llama The Others, Los Otros. Quizá porque me sorprendió tanto el primer día que ellos fueran los otros. Que los otros fueran ellos. Me sorprendió tanto que se me quedó como muy grabada la imagen, ¿no? Ahora la chica esta, no me acuerdo cómo se llama, la rubita esta tan mona. Y los niños tan blancos. Y las fotos de los antepasados. Me impresionó mucho, mucho. Por un tema que no os voy a contar ahora, pero a mí lo de las fotos de los antepasados fallecidos. Entonces, wow, es un tema que, en fin, ya hablaré algún día de ese tema o no, no lo sé. ¿Prefieres el calor o el frío? Prefiero el frío. Contra el frío puedes hacer muchas cosas. Contra el calor, sí. Encender el aire acondicionado y que la factura de iberdrola te suba hasta las nubes. Pero prefiero el frío, el frío, claro. El calor es que yo no lo aguanto. O sea, es que siempre que busco un abanico no lo tengo en la mesa. Pero el calor lo llevo muy mal. ¿Cómo conquistar a un hombre sutilmente, así como que no se le cuenta, y enamorar a un hombre haciéndolo sonreír? Ya se ha reído. ¡Ah, estás enamorado! Nunca he entendido bien esto de que haciendo reír a una persona la enamores, no sé. A mí no me han enamorado nunca haciéndome reír. Y mira que mi marido cuenta chistes. Pero no soy de las que caigo en el jiji jaja, en el chiste fácil. Pero bueno, en fin. Le tienes que hacer las siguientes preguntas para hacerle reír. ¡Uy! Sí, es tardísimo. Ya lo dejamos aquí. El próximo día os explico cómo enamoras a tu pareja. Haciéndolo reír, de verdad, en serio. Bueno, va. En el próximo vídeo más y mejor. Sed muy felices y disfrutad del día. ¡Chao!